Dios bendiga la iglesia, sumamente contento de esta hermosa oportunidad que se me ha dado de estar exponiendo la palabra de Dios, sumamente contento de estar compartiendo, de estar con mi pastora y de estar aquí con ustedes, le damos gloria a Dios primeramente, porque nos ha permitido llegar a este lugar aquí a compartir justamente con ustedes. Me da sumo gozo también, aquí la visita también, Lisandro, una persona que cuando yo empecé a trabajar en el año 2000, implantó una palabra en mi vida y está aquí, le doy gloria a Dios verdad y me alegro que estés aquí en este día muy especial en mi vida, compartiendo aquí justamente con los hermanos, vamos a estar así buscando las sagradas escrituras en el libro de Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 28. Santo Ere y poderoso, cuando todos lo tengan me dicen un fuerte amén. Santo Ere y poderoso, cuando todos lo tengan me dicen un fuerte amén, la palabra de Dios sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como ocho días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte oral y entre tanto oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías y aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero, y Pedro y los que estaban con él estaban rodeados, resentidos de sueños, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo Jesús, maestro es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas y una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron un gran temor al entrar en la nube. Y vino la voz desde las nubes que decía, este es mi hijo amado. A él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue llamado solo, hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada más a nadie de lo que se había visto. Vamos a estar predicando sobre el tema, la importancia. El tema que el Señor me ha dado para este mensaje, la importancia. Ustedes se preguntarán, qué importancia. Importancia. Yo me puse a buscar la definición de importancia y es algo que tú haces constantemente, que tú le das importancia, que tú le das prioridad. Y yo leyendo las sagradas escrituras y lo que pude estudiar y estudiñar, venía a mi espíritu la importancia, la importancia. Y este mensaje es algo bien, yo lo tomé personalmente para mí, algo bien personal, porque el Señor me, en tiempos atrás, recuerdo que un día estuve predicando en la casa de la mamá de Ale y de ahí en adelante yo prediqué unos versículos y entonces yo pude entender algunas cosas. Que la palabra importancia es una palabra que tenemos que tener cada uno de nosotros bien profunda en el corazón, en el diario vivir. ¿Por qué? Porque es importante, según las sagradas escrituras, que deberes cristianos que tenemos, todos los cristianos, es importante orar, es importante ayunar, es importante estudiar las sagradas escrituras, es importante vigilar. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que cuando llegue el día malo en nuestra vida, podamos resistir. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 28. Dice que aconteció como ocho días después de esta palabra que tomó Pedro, a Pedro, a Juan, a Jacob, a Jacobo y subió al monte oral. Entonces el Señor me administraba a mí con esta palabra de la importancia. Y en el versículo 28 habla de la importancia que Jesús, siendo Jesús, subió al monte a buscar presencia de Dios. Me llama la atención ver cómo los discípulos iban subiendo a la montaña a buscar una experiencia. Porque ellos subieron con Jesús, acompañándolos para poder ver manifestaciones. Pero según lo que yo seguí buscando en la escritura, seguí buscando en los diccionarios, seguía y dice que entre tanto oraba la apariencia del rostro, se hizo otra. Entonces me llama la atención ver la enseñanza que hay en estos versículos, la importancia que hay en estos versículos de la oración. Porque el Señor nos da unas instrucciones bien claras y precisas de lo importante que es la oración, lo que hace la oración. Dice, dice, cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo me fui a un diccionario y dice que hubo una transfiguración, que es el tema de ese versículo. La transfiguración. Y yo me puse a buscar que era transfiguración. Y transfiguración es algo que el Espíritu Santo cuando muere en nosotros, el Espíritu Santo de Dios cuando muere en nosotros, una transfiguración significa que es algo que viene de adentro y se refleja afuera. Es decir, que una persona mientras más ora, mientras más ayuna, mientras más busca de Dios, va a haber un cambio, va a haber una transfiguración en uno. Es decir, que por eso podemos ver que cuando llegamos a algunos sitios y vamos y dicen, yo veo algo diferente en ti. Se te ve ese resplandor. Mala vez, se te ve un resplandor. Pastora, hermano, se nos ve un resplandor. El Señor nos ministraba poderosamente con estos versículos, porque yo decía, wow, es necesario llenarnos de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que las personas que no conocen a Cristo, que están apartadas puedan ver un cambio radical en la vida de nosotros. Para que puedan ver esa transfiguración. Porque la palabra transfiguración es algo, como ya he dicho, que es algo que viene de adentro y se refleja afuera. La transformación es algo exterior, por fuera, que se manifiesta adentro. Por eso es necesario que nosotros dejemos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo hace la obra, la hace perfecta, la hace bien. Pero cuando el hombre mete la mano, daña el propósito de Dios. Por eso es necesario que lo que nosotros, iglesia, lo que nosotros no entendamos hoy, mañana, lo vamos a entender. Por eso es necesario, iglesia, orar en todo momento. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario ayunar. Mucha gente no le gusta hablar, que dice, mire, hermano, no hay que ayunar cuando vayamos a coger parte. Nuestra vida, nuestra vida espiritual depende de esto. Nosotros tenemos que ser responsables con la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra, estudiñarla, ayunar, vigilar y hacer todo bajo. Este es un complemento y todo va a la mano, uno al lado del otro. No podemos más que orar, 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 orar. No, hay que orar y leer la palabra. Hay que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno, cuando uno ayuna, se rompe en cadena. Cuando tú ayunas, hay transformación. Cuando tú lees la palabra, cuando tú vigila. Algo, Dios, va a hacer en tu vida que se va a reflejar a las demás personas. Y dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de qué? De gloria. Es decir, que cuando Jesucristo estaba en el monte, orando, hubo una cobertura sobre él, que cuando los discípulos vieron a Jesucristo, se quedaron impactados, porque ellos decían que había un resplandor, y era que la gloria de Jesús, la gloria de Dios había descendido sobre Jesús, Jesús siendo hombre. Y me llama la atención ver esa experiencia que tuvieron los discípulos, al ver ese resplandor, cuando veían al maestro. Ellos quedaron amónitos, ellos estaban, mientras que estaban cansados, porque estaban orando también, pero entre el cansancio y la gloria de Dios, que había en ese momento, que se manifestó. Es una experiencia poderosa, por eso nosotros ayunamos, estamos aquí, iglesia, estamos unánimamente, todos aquí, unidos en un solo pensamiento. Es como ayer yo hablaba con una persona y decía, ¿qué pasó en el día de puente con usted? ¿Cómo estaban todos ellos? Unánime. Eso es lo que quiere Dios, que estemos unidos, no unos para un lado y unos para otro. En todo el estudio que estábamos hablando, somos diferentes carácteres, pero tenemos que ser modificados, moldeados. Pero primeramente, dejarnos llevar por Dios primeramente, que sea Dios que nos transforme, que Él sea el que nos vaya dirigiendo, lo que Él quiera que nosotros hagamos. Porque a veces nosotros queremos hacer una cosa, pero no es lo de Dios. Por eso dice en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Y yo, en medio de tantos procesos que yo he podido pasar, desde que la pastora me comentó que yo iba a predicar, sin un paréntesis, esta semana ha sido una semana bien fuerte en mi vida. Esta semana yo he pasado tantos y tantos procesos, iglesia, que realmente, si yo no amara a Dios, no estuviese aquí hoy. Me han pasado tantas cosas, el enemigo me ha tirado tan y tan fuerte, que no muy lejanos el miércoles, sucedió un evento en mi vida, que me sacudió. Pero, aprendí algo. la importancia, y lo importante que es orar. Lo importante que es orar, a veces decimos, no, yo oro cuando llego a la iglesia, porque allí vamos a orar. Iglesia, hay que orar antes de salir para aquí. Hay que orar, para donde quiera que tú vayas hay que orar, encomendarse a Dios. Y yo he aprendido, a depender de Dios, primeramente. Mi agenda de trabajo, lo que se vaya a hacer en iglesia, yo se lo pongo a Dios en las manos. ¿Por qué? Porque, cuando dependemos de Dios, yo siempre, yo creo, en un Dios de poder. Y yo creo, un Dios que revela, un Dios que habla, un Dios que ministra. Y si nosotros no escuchamos, la voz de Dios, vamos a tener problemas. A veces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos pasa en nuestra vida? Que hoy estamos bien, y mañana estamos mal. Hoy estamos a 100, mañana a 60, 30. Pero, yo he aprendido algo, muy importante, y lo quiero compartir con ustedes, iglesia. Que mientras más oremos, mientras, cuando, hay un momento de mi vida, que yo no podía con una situación, Señor, aquí estoy. Que entrego esta situación, porque yo no puedo. Porque a veces tratamos, que es nuestra fuerza, hacer las cosas, y no podemos hacerlo. Y he podido, ver, cómo me ha dado resultado, la oración, antes de salir. La cobertura, de Dios. En estos días, mientras desayunaba, antes de desayunar, me senté y oré, Señor, gracias por los alimentos, gracias por todo. Señor, cuídame, dame la fuerza, dame las herramientas, las herramientas, para combatir en el día malo, porque no sabemos, qué va a suceder, cuando salgamos de este culto, ahora estamos todos aquí, unánimemente, compartiendo, escuchando palabras de Dios, y no sabemos, con qué lo pongo en contra de afuera. Por eso es importante la comunión, cuando llegamos aquí a la iglesia, la comunión, dice la palabra, verdad, que todo lo que atemos en el cielo, en la tierra, será atado en los cielos. Si tú llegas a la iglesia, y atas tu mente con el Señor, tratas de tener esa comunión con Dios, vamos a ver cosas maravillosas, vamos a poder ver, manifestaciones de parte de Dios, a veces queremos ver, muchas cosas, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? nosotros, yo, porque yo me incluyo, porque primero, la palabra me administró primeramente a mí, para luego yo, administrarle a ustedes. Y me llama la atención ver, ¿verdad? Tantas cosas que suceden a diario, por eso es importante la oración. Seguimos. Pedro, y Pedro, y Pedro, y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, y vieron, vieron la gloria de Jesús, a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose, apartándose de ellos, Pedro le dijo a Jesús, maestro, es bueno que nosotros estemos aquí, y hagamos tres esramadas. Y esa palabra, yo la marqué con un marcador en la Biblia, y yo me puse a buscar, que era esramada. Según el diccionario, lo que decía, que era, como unas, unas, unas casetas como de madera, que ellos hicieron, como en el tiempo de, 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 de vernáculo, hacían como unas casetas, en madera, eso no era esramada, según lo que yo busqué en el diccionario. Pero ellos no sabían, Pedro no sabía lo que decía. Una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía, esto, vino una nube que lo escurrió. Wow. Es decir, que mientras los discípulos hablaban con Jesús, vino la nube. Se metió la nube, sobre ellos. Hubieron miedo. Iglesia, tenemos que aprender, a discernir lo que es bueno, y lo que es malo. Todos no lo podemos reprender, porque nosotros tenemos que recordarnos también, que nosotros tenemos familiares celestes, porque nosotros tenemos ángeles, que nos cubren, que están alrededor de nosotros, a veces no los vemos, pero, todo no se puede reprender. Y dice, verdad, que cuando esa nube vino, ellos tuvieron un temor. Pero dice, que, vino después de la nube, vino una voz después de la nube, que decía, este es mi hijo amado. Y al oír, y al oír, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y callaron, y por aquellos días, no dijeron nada a nadie, de lo que habían visto. cuando yo leo este último, este versículo 36, yo me puse a darle, a meditar en este versículo. y dice, las instrucciones que Jesús le dio, aquellos días, no dijeron nada a nadie, de lo que habían visto. y me llama la atención, y me llama la atención, ¿ves? porque la instrucción que el Señor le estaba dando a los discípulos, que no hablara nada de lo que habían visto. Así es el Señor, el Señor a veces nos muestra muchas cosas, y tenemos que aprender primero, a orar con el Señor, decirle, Señor, ¿qué hacemos con lo que estamos viendo? No podemos movernos bajo una emoción, por eso es importante siempre, a las emociones, porque tenemos que ser realistas, ¿sabes? Esta carne se manifiesta, y se mete la emoción, a veces lo queremos, pero la emoción se mete, pero queremos que aprender a discernir lo que es emoción, y lo que es poder de Dios. Yo le quiero comentar algo, ¿verdad, iglesia? Hubo una experiencia que tuve aquí, ¿verdad? Y la palabra es de Dios, y yo recuerdo un día que yo estaba orando en la silla, y de momento yo me quedé al altar, y yo vi un resplandor en el altar, y yo se lo comenté a mi esposa, y cuando yo le comenté lo que yo había visto, los ojos se me cejaron, y yo me asusté tanto, que no sabía qué hacer, los ojos se me cejaron, que yo hacía así, y los ojos no abrían, y yo me tiré de rodillas a pedirle perdón a Dios, porque a veces Dios los muestra cosas, pero no es para que se las comentemos al que está al lado, siendo ella mi pareja, pero hay veces que Dios nos revela cosas a nosotros, que son para nosotros, para que nosotros oremos, o para que Dios, para que nosotros podamos ver las manifestaciones de parte de Dios. Y esa experiencia a mí me marcó, y de ahí en adelante yo aprendí, que lo que Dios me enseñe, me revele, yo le oro a Dios, no abro mi boca a los locos, porque las cosas a los locos no funcionan. Y según seguí leyendo los versículos, estos versículos me llevaban a varios capítulos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo fui a Romanos 12.12, que tenga su Biblia y me quiera seguir, dice, gozado en la esperanza, sufrido en la tribunación, y constante en oración. Es decir, que en todo tiempo Jesús nos sigue hablando, de lo importante que es la oración. En el Antiguo Testamento, nos habla de muchos profetas que tuvieron en ese tiempo, el profeta Jeremía, el profeta Elía, hombres que tuvieron una intimidad con Dios, hombres que se relacionaron con Dios, que dependían totalmente de Dios. Elía, podemos seguir mencionando varios más personas, Daniel, un hombre que oraba tres veces al día, un hombre que totalmente dependía de Dios, según las sagradas escrituras. Iglesia, este mensaje es corto. Yo sigo instrucciones de Dios, y yo me dejo dirigir por Dios, siempre, nunca, siempre le digo a Dios, Dios, sé tú primero ministrándome, y lo que tú me des, eso es lo que yo voy a traer. Dice la palabra, ¿verdad? Yo no puedo estar añadiendo y quitando. Hay que ser bien responsable con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo, tú lees ese capítulo de versículo, el capítulo 12, esos versículos, y dice de ver el cristiano, y habla de la oración, y Dios sigue hablando de la oración. Iglesia, tenemos que orar. Si estás orando, ora más. El Señor me ha ministrado en mi vida, me ministra. Estás haciendo esto, pero yo quiero que hagas más, porque Dios está, Dios quiere que nosotros demos más. ¿Por qué? Para poder resistir en el día malo. Porque, mientras más tú ayunes, mientras más tú estudies la palabra de Dios, tú podrás hablarle a las vidas, porque hay que ser realistas. ¿Cuántas necesidades hay afuera? ¿Cuántas vidas se están perdiendo afuera? Tenemos que orar. Iglesia, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que llenarnos del conocimiento. De la palabra de Dios. Y en todo momento, pedirle dirección a Dios. No nos podemos mover, sujeto a una emoción, iglesia. Yo le doy gloria a Dios, porque Dios nos trajo a esta iglesia. Porque en esta iglesia yo he aprendido muchas cosas. Y damos gloria a Dios, ¿verdad? Por los pastores, y la congregación, los hermanos. Una iglesia unida. Yo donde quiera que me paro, hablo de la iglesia. Iglesia de Otomagú. Mi pastor. Los hermanos. Pero algo bien importante que he podido ver en este lugar, y siempre lo digo, y donde quiera que me pare, lo voy a decir. Una iglesia pequeña. Pero una iglesia de amor, de unidad. Y eso es lo que diferencia de otros lugares. No importando lo pequeño que sea la iglesia. Lo importante es que aquí dentro hay presencia de Dios. Aquí se busca a Dios. Aquí se respetan las vidas. Aquí es Dios el que transforma. No el hombre. Eso es bien importante. Por eso digo que lo que uno no entienda hoy, mañana lo vamos a entender. Yo doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Y segundo a mi pastora. Siempre por los consejos buenos. Cuando tiene que decir las cosas como son, las dice. Sin pasamanos. Porque los pasamanos son para bajar las escaleras y para subir. La realidad, los pasamanos son ¿para qué? Para bajar y subir la escalera. ¿Por qué? Porque no podemos no podemos no podemos pasar mano. ¿Por qué? Porque un poquito hoy no es nada. Y un poquito mañana no es nada. Y cuando viene a ver ¿qué pasó con la iglesia? Y por eso yo doy gracias a Dios primeramente. Y segundo a ustedes por asentarnos en esta iglesia ¿verdad? Y estar aquí compartiendo. Ustedes son mi familia. Yo los amo a todos en el amor de Cristo. Y yo me sumo yo, yo, yo personalmente yo me siento bien contento por estar aquí. Porque he podido ver cómo me he podido desarrollar ¿verdad? Primero, gloria a Dios por eso. Y lo que hemos podido aprender y lo que nos falta. Porque estamos aquí y todos los días aprendemos algo nuevo iglesia. Y en esta mañana lo que el Señor vino a traer de ustedes es la importancia de la oración la lectura de la palabra el ayuno vigilia y su testimonio. Siempre hablo del testimonio. El testimonio de nosotros nosotros somos cartas abiertas y por eso es necesario tener un buen testimonio sobre nosotros y sobre la iglesia. Porque lo que la gente afuera vaya de nosotros es lo que va a decir ¡Wow! La iglesia. Es decir que lo están educando bien, lo están enseñando lo están moldeando pero todo en orden en la secuencia. Como Dios quiere que salgan las cosas. Y para terminar el mensaje mientras yo estaba estudiando esta palabra me traía memoria recuerdo de de esa última vez que prediqué el día que prediqué en la casa de la mamá de Alesi sobre la importancia de la oración. ¿Por qué? Porque según tú te vas preparando paso a paso tú te vas llenando tú te vas moldeando y te vas capacitando primeramente. es necesario es necesario que cada uno de nosotros se deje dirigir por Dios. ¿Por qué? Para resistir en el día malo. Para poder aconsejar a las vidas que están afuera vidas se pierden a diario. Y a mí me llama mucho la atención lo que pasó en el día de Espérez de Corte. Estaban todos juntos. Iglesia el enemigo está irado con todos nosotros. Con todos. Él los odia. Él quiere acabar con nosotros. Es como cuando estaba predicando el hermano Jesús cuando estaba predicando aquí él decía que él está el francotirador esperando que nosotros tropecemos para él hacer fiesta de nosotros. Dice que cuando mira la importancia que es la llenura de Dios. Jesús después que bajó del monte que él descendió con los discípulos hubo una necesidad. Había un muchacho endemoniado y yo me puse cuando yo me puse a darle para adelante y para atrás a la palabra yo decía wow versículo 28 37 y seguía escudeñando yo he visto el capítulo de Lucas y yo pude ver todas las cosas que hizo Jesús pero todo en todo momento Jesús dependió de Dios Jesús no yo soy Jesús Jesús dependió en todo momento de Dios y dice más dice que mientras Jesús se humillaba Dios lo exaltaba es decir que mientras más tú te humilles delante de la presencia de Dios Dios te va a exaltar la llenura de Dios es importante para poder ver las manifestaciones de parte de Dios para suplir necesidades antes de acabar el mensaje voy a traer un cortito testimonio que me comentaron era una misionera que salió de Puerto Rico y se fue para Nicaragua la misionera dijo pues Dios tú me mandaste para Nicaragua llegó se encontró el avión llegó a Nicaragua llegó el aeropuerto sola sola Dios llegué aquí aquí estoy de momento llegaron dos damas y después pasó las que Dios envió véngase y se la llevaron la secuestrar estuvo secuestrada a cuatro horas pero lo más impactante fue ella decía señor yo estoy haciendo tu voluntad tú me enviaste para Nicaragua y yo estoy aquí pero me secuestraron después de las cuatro horas tocaban la puerta y las que secuestraron a la misionera dicen pero quien está aquí cuando abren la puerta una anciana pelo blanco largo dice vine a buscar la misionera que secuestraron en el aeropuerto no vete tres veces le dijo vine a buscar la misionera que secuestraron en el aeropuerto se la vieron la misionera le preguntaba a la anciana quien te envió mientras lloraba el señor me dio las intuiciones de que viniera a buscar porque te secuestraron en el aeropuerto a tal hora una cosa terrible y eso a mi me impactó tanto pues yo digo wow pues es necesario la oración es necesario gemir es necesario estar en esa plena comunión con Dios iglesia porque mientras estemos en esa comunión con Dios Dios nos va a revelar Dios nos va a hablar es importante la oración iglesia no cesemos de orar en todo momento oremos en el día bueno en el día malo clamemos a él dice Jeremías 33 clama a mí yo te responderé y te seré cosas grandes y ocultas es decir que si la palabra la palabra me registra que clame a él pues es necesario que clamemos a Jesucristo porque él está en el cielo en el trono y él nos va a dar las instrucciones nos va a dar la dirección que vamos a hacer amén iglesia hasta aquí esto ha sido el mensaje verdad es respetuoso es para abajo gracias por ver el mensaje